Hola amiguitos y amiguitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal Mivis Garden, el jardín de Mivic Hoy empezamos un nuevo viaje Soy Mivic y quiero enseñarte un divertido juego que realicé en PowerPoint Pues comencemos esta aventura, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de todo lo que publicaremos aquí en Mivis Garden Ni hao bella comunidad, hoy te traigo un nuevo formato de un juego de preguntas ¿Qué pasaría si? Entramos a instrucciones y observamos cómo funciona este juego Como verás son 30 preguntas ubicadas en dos edificios A o B Lo que debemos hacer es seleccionar el edificio En este caso nos vamos al edificio A Seleccionamos una pregunta Y damos oportunidad a que nuestro estudiante conteste Esta pausa activa busca desconectar un poco de lo habitual Cambiar la rutina de una manera divertida con el objetivo de trabajar el lenguaje espontáneo Pensamiento crítico, pregunta-respuesta, vocabulario de uso diario, conceptos básicos, creatividad, absurdos, interferencias, etc. Una vez terminadas las preguntas del edificio A Le damos al botón regresar Para que seleccionemos el otro edificio En este caso el edificio B Allí encontraremos 15 preguntas más El objetivo es permitir que el estudiante se exprese con estas preguntas poco probables que sucedan Pero que sí causan muchas emociones La idea es que cada uno ponga a volar su imaginación y creatividad con estas divertidas situaciones Recuerda que al ser un recurso editable Puedes cambiar las preguntas para reforzar conceptos de otra materia Actividad ideal para trabajar en cualquier grado Si deseas adquirir este juego Puedes contactarte conmigo En la cajita de información te dejo los links de mi tienda Allí podrás encontrar este y muchos más recursos educativos Que tengas un bonito día Bye bye Y eso es todo Espero te haya gustado este juego Si te gustaría aprender a cómo realizarlo O evitarlo Házmelo saber en la cajita de comentarios Chaito Gracias por acompañarme No olvides suscribirte Darle un like al video si te gustó este Y activar la campanita para que te enteres cada vez que emprendamos un nuevo viaje Aquí en Mibis Garden